No había nadie en el reino que quisiera ir. Así que la bruja empezó a idear con el dragón. ¿Cómo podrían hacer para enseñar a estos a ser más limpios y aseados? Así que pensando, pensando, se dieron cuenta de que en todos los reinos los más limpios y aseados eran los príncipes. Ellos siempre estaban de punta en blanco, con un color azul precioso. Pero no solo ellos, también las princesas. Pero miren, yo soy de los zapatos. Tenían una gracia en el cuerpo, tenían todo para poder enseñarle. Así que la bruja, junto al dragón, llevó a todos los príncipes. A todas las princesas. Y juntos se dirigieron al castillo. Primero se pusieron unas mascarillas de esas que te dan en lo que tal. Y ahora era difícil entrar. Llamaron a la puerta. Y eso lo podemos hacer todos. A la de tres y a la de tres, con la de dos así. ¡Top! ¡Top! A ver, vamos a ver si sabemos hacerlo a la vez, que yo esperaba más de vosotros. ¡Una, dos y tres! ¡Top! 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 Bueno, a mí me echó todo. ¿El ogro? ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Quién está aquí? ¿Quién está molestando? ¡Mmm! Somos nosotras, las princesas. Pero no hay que ser guapa. Vengan a escuchar lo que tienes que hacer. Entonces, los príncipes dicen, si quieres ser nuestro amigo el que vengamos más veces, tienes que lavarte. Es que me da miedo el agua. Y el dragón dice, yo tengo la solución, si calentamos un poco el agua no te da tanto miedo, porque es verdad que cerca de los castillos, los ríos, pues tienen agua muy fría, y a lo mejor por eso te da miedo. Así que, con un poco de su fuego, calentó toda el agua. Los príncipes acompañaron al ejército de Ogro. Y allí todos se dieron en un gran baño. Y él dijo, pues es verdad que no está mal esto de lavarse. Y le dije, mmm, la verdad es que me gusta. Mira, mi ropa empieza a cambiar de color y a estar más limpia. Y las princesas dijeron, Bueno, tú también, tú también eres muy guapo. Una de ellas, cuando le vio así limpio y aseado, dijo, Mira, a pesar de que tengas el moco colgando, es que si no eres muy guapo. Así que, quiero pasarse. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!